¡CHI! ¡L! ¡Sí, sí, sí! ¡L! 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 ¡Viva Chile! Espectacular, no me lo esperaba en realidad porque un rival como España era realmente algo difícil. Así que estamos felices, creo que como país lo merecemos. Estamos muy contentos y esta es una alegría para todos los chilenos. ¿Llegatamos Holanda? Por supuesto, pero de aquí a Punta Arena. Un grito de orgullo y fervor popular, de garra y de corazón. Y con mi bandera yo jugué. Maravilloso jugaron los cabros, se lo merecían. Los españoles nunca pensaron, los miraron en menos. ¡Vamos chilenos! ¡Vamos que se fue! ¡Vamos! ¡Viva Chile, hermano! ¡Sí, sí, sí! ¡L! 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 ¡ No veo Camila Juya, pero feliz que gato Chile, bien, bien, bien. Chile jugó muy bien, muy seguro y nada, todo bien. ¡Gracias en el mundo! ¡Gracias en el mundo! Se nos vienen los primeros 200 por los dos goles, los primeros 200 tragos son gratis en la guarida Los primeros 200 tragos gratis ¿A partir de qué hora? Desde las 9 de la noche, 200 tragos gratis por los dos goles de Chile ¿Y se le ganamos a Holanda? Puta, no sé, ahí vamos a ver, yo creo que ahí tiramos la casa por la altana No importa lo lejos que esté yo, yo siempre estaré contigo, mi vida, mi orgullo, mi hijo Bueno, 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 hay que ver toda la mercadería, cosa que Chile sea parrilla grande, lo mejor que hay aquí del mundo ¿Y qué hay fuera de venta, Díaz? Fuera bandera, y nada más, bandera nomás, y lo mejor que hay, celebrar el triunfo de Chile Que Chile va a ser cantor Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la barra y dale al cantor Que Chile va a ser cantor Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Chile, Chile